¡Suscríbete! ¡Siempre lo mismo! ¡Suscríbete! 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 Cuando tú, cuando tú Cuando tú quieras Cuando tú quieras Vamos hasta abajo Peleando Peleando Y qué pasó Y como lo tuyo no me afecta Ay, hombre El hombre que tiene Ese no lo sabe hacer Si quiere más placer Ven para acá te enseñaré El hombre que tiene Ese no lo sabe hacer Si quiere más placer Ven para acá te enseñaré A aquel hombre me la rota Conmigo se adoró Ella me besa la boca Y la invito a machucar No se quita la ropa La firma la vuelve loca En su cara se le nota Que me vas a devorar Móntate Móntate de encima Llévame a la cima Hazte chiqui, chiqui, chiquita Chiquita Mamá, chiquita Ajá, chiquita Nena, chiquita Ella entra Ella entra Le doy por detrás Al ritmo de entrar Tra, 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 tra Ella entra Le doy por detrás Al ritmo de entrar Tra, 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 tra Sigue lo que está caliente Dime más ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Mira, mira, mira Mi coqueta Para yo acercarme Y pegarte en la discoteca Te toca Sé que te pone nerviosa Cuando sientes, mami, que mi cuerpo te rosa Tu mirada tan coqueta Hace que te apague, mami, en la discoteca Me has demostrado seducción, evolución Por mi canción Dame acción Por mi ilusión Vas a sentir una explosión Quedamos listos para la habitación Disculpa el atrevimiento Tú me estás matando con tu movimiento Cochi Ey, de un lado para el otro Ey, mami, me está fascinando el coco Ya estamos en la madrugada Seguimos rumbeando Y se mete el fin de semana No importa si tienes tu novio Eres su ayudante Y el amor será más elegante Ay, el hombre que tiene Ese no lo sabe hacer Si quiere más placer Ven pa' acá te enseñaré El hombre que tiene Ese no lo sabe hacer Si quiere más placer Ven pa' acá te enseñaré Aquí están todos los farandulay Mandingay Produnday Gerson Dice y Canjay No Gerson y Sturdy que Dejale hijo al papito y no grabo Chiqui choga Chiqui choga Chichoki Nah chichoga Let's up Gotta think I wanna Chiqui 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 chiqu